¿Qué tal? Muy buenas noches, cordial saludo para todos ustedes. En esta noche feliz de este día, viernes 11, 11 del mes de junio. Hace 28 años ya se cumple la partida de Rafael Orozco Maestre, el acordeonero que vino acá de Becerril y luego fue asesinado en la ciudad de Barranquilla, Rafael Orozco Maestre. Un once de junio y lo quiero recordar antes de que se me olvide. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos ustedes, confirmamos ahí. Bienvenidos a nuestra información en esta noche del día viernes. Por supuesto con la coqueta luna, ayer estaba en la noche lleno de estrellas, pequeñitas pero las habían. Hoy queremos compartir con ustedes, me duele mi ciudad, desde este lugar en vivo, al lado del obelisco, con todo el placer, en calle arriba, calle abajo. En un viernes bastante agitado por muchos hechos y acontecimientos de esta nuestra querida ciudad de Pamplona. Que lo importante es eso, ¿no? Que dé mucho Pamplona para cada uno de quienes les visitan. Muy bien, muy bien, aquí ya estamos. Estamos a... Sí, estamos bien de sonido, muy bien. En un viernes con ustedes, el cabello no es este como bueno. Sí, porque me toca en vivo, ¿no? Hacer la prueba del sonido. En un viernes agitado, pero eso es interesante de mucha y otra manera, pues... Si no es una cosa en la otra, ya le diré por qué, se lo comento. Aquí estamos con todo, con todo para presentarles. Comparta usted con sus amigos el me gusta y comparta con sus amistades esta información en esta noche. A través del Facebook Live en vivo en Me Duele Mi Ciudad. Gracias a Food Prince y Calzado Isabelita. Igualmente Chifú. Bodega y Supermercado La Andaluza Saz. Y gracias a TV Norte, estamos aquí con estos hechos que hoy tienen que ver de Viernes de Cultura, Viernes Cultural. Y me acompaña el invitado esta noche que tiene que ver con cultura. Tiene mucha cultura para comentar, para hablar él. Y es nada menos que Nelson Moncada Sepúlveda. Nelson Enrique Moncada Sepúlveda. Que es mi invitado a nivel de la cultura en un tema interesante. Conocer a esta gran artista, que aunque no es de Pamplona, se hizo en Pamplona. ¿O usted es de Durania? No, yo soy de Pamplona, Norbert. Yo soy de Pamplona. Moncada. Carlos. También, todos somos de Pamplona. Ah, yo pensé que vivimos en Durania. Cuando yo tenía un año de edad, ellos vivían en Durania. Ah, ya, ya. Luego se vinieron a Pamplona, porque mi papá era pamplonés. Y, pues, toda la vida hemos vivido en Pamplona. Sí, pero es muy conocido. Lo digo porque es muy conocido ya. El corcho, le decía, me comentaron una vez que fuimos a hacer una transmisión de fútbol. Saludo para Carlos Augusto Moncada, compañero. Que es hermano, precisamente, de Nelson Enrique. Nelson Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a conocerlo un poco más. Aunque mucha gente ya sabe, lo ha conocido y sabe su trabajo a lo largo de todo este tiempo. Bienvenido aquí a Medudel, mi ciudad. Muchas gracias, Norberto, para usted, por esta invitación. Me parece bonito el ambiente en el cual estamos esta noche para llevar a cabo esta entrevista. Y le envío un cordial saludo a todas las personas que están conectadas por su canal. Bueno, a esta hora, nosotros, ahorita confirmo bien, porque me salió una parte. A esta hora, la gente, pues, yo siempre que voy a hacer una charla, un conversatorio, como invitado, pues, quiero saber, pues, dónde nació, me dice que es Pamplona, es donde estudió. Todo lo que tiene que ver con su familia, con sus hermanas, igualmente su hermano y sus papás, que, pues, ya hemos sabido que han partido. En la parte que tiene que ver familiar, ¿qué le podemos contar, Nelson, a los seguidores de Medudel de mi ciudad? Pues, somos una familia de cuatro hermanos, dos sobrinos, dos perritos y un gato. ¿Es una familia? Sí, siempre hemos vivido en Pamplona y, bueno, yo soy el único que se ha ido de Pamplona, en pocas palabras. Mi sobrina se casó, vive en la ciudad de Cúcuta, mi sobrino ha estado haciendo estudios de música en la ciudad de Bogotá. Pero así, digamos, que la oveja negra de la familia, que se fue desde muy temprana a vivir y a recorrer el mundo, pues, soy yo. Aquí nos están saludando. Hola, muy buenas noches, excelente artista. Buenas noches, saludo, Nelson, de Cusis. ¿Te acuerdas de Cusis? Sí, claro que sí. Muchos saludos para todos. Gracias, el primer saludo. Listo, confirmamos ya el sonido, comenzamos ya, concentraditos. Nelson, ¿tiene frío? ¿Cierto que casi no está sin frío? No, está tranquila la ciudad. ¿Pamplonesa estudió en el colegio provincial, me dice? La normal de varones. ¿Cómo le pareció a usted la normal que cumplió 82 años? Sí, el mejor colegio de Pamplona para mí. Una institución educativa con unas instalaciones, como no las hay, creo yo, en ninguna parte del departamento. Un campus bellísimo, maravilloso, buenos profesores. Fue una época bonita, la del colegio. ¿Y la primaria? La primaria la estudié en el colegio de la Santísima Trinidad. Y luego pasé a la anexa, la normal para varones. ¿Ya partieron su papá y su mamá? ¿Cómo se llamaban ellos? Don Ambrosio Moncada Laguado y mi mamita se llamaba Lina Rosa Sepúlveda. Cuando hablamos de los viajes, de estar allí muy cerquita de Durán y Aera, porque su papá trabajaba en asuntos... Sí, él trabajó con Telecom, en la empresa de Telecom. Y pues creo que por cosas laborales fue trasladado hasta la ciudad de Durán y allá permanecieron ellos, o permanecimos, porque yo tenía un año de nacido. ¿Usted es el menor de los hermanos? Sí, yo soy el último de la familia. ¿De los cuatro hermanos? Sí. ¿El mayor quién es? Cinco hermanos, porque mi hermana mayor, Rosita, también falleció cuando yo llevaba un año de nacido. Rosita, ¿y luego viene? Sí, Carlos Augusto, luego viene María Ester, luego viene Maribel y por último vengo yo. Por último viene usted. O sea que son vivos dos mujeres, dos hombres. Sí, señor. Cuando usted habla de su mamá, noto que como a mí le da nostalgia. Lo más lindo es la mamá. Ah, eso sí, sin duda alguna. La mamá siempre va a estar ahí clavada en el corazón. Ella fue un ser maravilloso, muy especial conmigo. Y pues desde acá le mando muchos saludos hasta el cielo. La mamá nunca fallece, jamás. Se va porque no pide permiso. Así es. Pero ya está junto a Dios por todo lo que hizo aquí en la tierra. Así es. Le comentaba hace rato detrás de cámaras, Norberto, que pues uno de los eventos más lindos de arte que logré hacer en mi vida o que he logrado hacer en mi vida es el homenaje que le hice en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar de Pamplona. Ese podría ser un adelanto. Eso es un adelanto, pero no me diré todo cuando ya entramos a este tema artístico. Bueno, lo hemos conocido desde ese ángulo, pero ¿cuándo lo comenzó a usted a gustar todo esto? En el colegio me imagino que mientras habían unas horas libres usted estaba haciendo sus pinturas. ¿Cómo comenzó a nacer eso? Sí, por supuesto. ¿Nació con usted? ¿Es su talento? Claro que sí, Norberto. Desde muy niño lo primero que agarré en mi vida fueron los colores, los pinceles y comencé a dibujar como cualquier niño lo hace esporádicamente. Y mi papá veía que yo no soltaba esos colores y esos pinceles hasta que entonces ya me comenzaron a comprar acuarelas y a comprarme acrílicos y me compraron una caja de rapidógrafos. Entonces, pues eran horas y horas y horas enteras trabajando y pintando y dibujando y haciendo y bueno, en fin, hasta que ya mi papá me dijo, mijito, ¿y usted cuando grande qué quiere ser? Le dije, pintor como Picasso. Ahí mi papá se dio cuenta que... ¿Ya conocía a Picasso? Sí, ya, claro. ¿Eso fue en bachillerato o en la primaria? No, a los siete años. A los siete años. ¿Comenzó a conocer a un artista como Picasso? Sí, ya tenía como esas nociones, esas nociones básicas. ¿Y con qué comenzó? ¿Con qué clase de pintura? No, como comienza cualquier niño a dibujar una casa, una montaña, el sol, la luna. ¿Y cuando lo colocaban en el colegio o hacer los mapas, usted los hacía muy bonitos? No, no, ya después comenzó ya lo fuerte, ¿no? Y eran los concursos de pintura infantil que se hacían acá en Pamplona, en la plazuela. Me acuerdo que la señora Rosalba Galvis, en esa época, era la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona y ella organizaba esos salones acá. Y pues a mí siempre me inscribía mi hermano y mi papá y pues yo venía a participar. Ya más adelante conocí a una persona que ahora es profesor de la universidad, Percho. No sé si lo recuerda, un mono, hijo del señor Sastre. El Sastre. Y él tenía un taller de dibujo publicitario. ¿Pasa acá de la emisora? Exactamente. Sí, claro, yo me acuerdo. Yo ya tenía como unos 12 años, pero yo ya llevaba dibujando desde los 7. Entonces él me dijo que si me gustaría trabajar en su taller, ayudándole a hacer pancartas, carteleras, dibujos, en fin, todos esos temas. Y a con arasomédicas. Exactamente, y ahí me metí con él a trabajar en esa época, desde niño, y ya aprendí muchas técnicas más. Luego seguí como con esos deseos de aprender. Y en Pamplona existía la Escuela de Música y Pintura Ramón González Valencia, a la cual me inscribí. Ahí al lado de Santo Domingo. Exactamente, y ahí fue donde empecé a aprender muchas cosas que yo quería, ¿no? El dibujo artístico, empezamos a hacer cerámica, en fin. Todo lo que era con la mano, lo creativo lo tenía Nelson Enrique. Exactamente. En la cabecita. Diseño gráfico, bueno, y tuve profesores muy interesantes, ¿no? Como Eduardo Villamizar Duarte, la profesora Rosal de Arbeláez, que en paz descanse. Bueno, tuve profesores maravillosos que me fueron como guiando en esos temas. Usted era una arcilla y comenzaron a darle una forma. Más o menos. Sí, pero cuando uno comienza, es una arcilla o una plastilina, no sé, lo moldea el uno, lo moldea el otro, hasta que se forma algo simbólico, algo que es para mostrar. Eso fue lo que hicieron esas personas que usted me nombró. Exactamente. Y lo más bonito fue que empecé desde muy temprana edad. Entonces, ya cuando termino mis estudios en la normal de varones, pues yo quería estudiar arte, pero en Pamplona no había en esa época una facultad de artes y tampoco existía la carrera de artes en la Universidad de Pamplona. Entonces, me encuentro con el maestro Emiliano Villamizar, hijo de Toto Villamizar. Muy bueno. Él era profesor de arte en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander. En la diagonal, Santander al lado del estadio. Exactamente. Entonces, me dijo que por qué no me inscribí allá, que mirara las posibilidades de trasladarme a vivir a Cúcuta y empezar allá la carrera de artes plásticas en el año 1996. Y me fui para Cúcuta. En efecto, me inscribí, mostré mi portafolio. Ya tenía un portafolio con todos los trabajos que había desarrollado durante tantos años. Y al director y a los profesores que en esa época me entrevistaron, les pareció como interesante lo que yo hacía y decidieron darme media beca. Y comencé a estudiar de una vez en el Instituto de Cultura y Bellas Artes. Pero mis expectativas eran mucho más grandes, mucho más amplias. Entonces, sentí en algún momento que ya se me estaba quedando como muy pequeño ese Instituto de Cultura y Bellas Artes. Y decidí trasladarme hasta la ciudad de Bogotá a comenzar una nueva vida. ¿Aventurar? Y a explorar un nuevo mundo. ¿Aventurar o alguien lo recibió allá? No, aventurar porque no conocía ni al celador de la cuadra. Pero llegué directamente a la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el año 1998. A participar como caricaturista en el Pabellón del Humor con Jorge Grosso, caricaturista del tiempo. Y con otros grandes artistas, dibujantes que habían en la época. ¿Sabe qué? Hay un factor, Nelson. Y le voy a contar mi anécdota porque usted me hizo acordar de cómo comencé yo. Cuando usted comenzó a hablar, que el papá le dijo, hijo, veo que a usted como que le gusta mucho pintar. Veo que a usted siempre está con sus colores, con sus colores primarios. Está con su lápiz y dándole una forma o algo. Que eso es lo que notan los papás. Su papá fue una persona muy callada, muy seria, pero muy inteligente. Y los papás, y más que todo la mamá que tiene un sentido más, saben cuál es el oriente que tiene el hijo. Y se sienten felices. A ellos les da alegría en ese entonces de ver cómo una persona se inclina por algo. A mí me comenzó a ser muy parecido. Nosotros teníamos una panadería y la casa era así, al fondo, era a lo largo. ¿Sí? A lo largo. Piezas acá, piezas acá. Y al fondo, mi mamá y mis hermanos siempre trabajaron panadería. Y yo me siento orgulloso de mi familia. Y del arte de manejar la masa y darle figura. Y luego, ¿verdad? Y en la parte de abajo quedaban las piezas. Comenzando, la casa comenzaba las piezas. Y a mi hermano le gustaba, Adolfo le gustaba mucho eso de la radio, de arreglar radios, televisores. Entonces, ¿qué me hicieron? Me montaron una grabadora, un micrófono y allá me colocaron unos bafles en la amasadera donde se hace el pan de pulgar. Y entonces yo hablaba y allá ellos me escuchaban. Esos son los inicios hermosos que uno tiene. Y yo siempre aprovecho para contarle a las personas cómo se hizo Norberto. Son 44 años en esto, 60 de edad. Entonces, cuando mi mamá era feliz. Pero luego, más adelante, ¿qué es lo que viene de lo que usted me va a narrar? Ella ya me escuchaba por la radio. Por ese instrumento tan hermoso. Que fue cuando me mandó Ando el Padre Peinado para que yo ya hiciera programa. Y comencé a hacer un programa. Pero usted va en Bogotá, se fue a Bogotá, porque usted es muy entron. Usted es una persona que le gusta mucho meterse, decirle al uno, al otro, no le da pena. Y eso es un factor que a uno le sirve. A mí también me pasó lo mismo. Me di a conocer. Pasa a Bogotá. ¿Cuánto tiempo se queda en Bogotá? 17 años. Yo no lo volví a ver a Nelson. No lo volví a ver. Se fue por un acto y duró 17 años. Sí, no, pero yo venía a Pamplona a pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia. Sí, lo normal. Venía, iba. ¿Y a quién le dio una mano en Bogotá? ¿Lo valoraron? Sí, la primera persona que conocí fue Jorge Grosso, caricaturista del tiempo. Grosso me permitió entrar. ¿Cómo le llegó a Grosso usted? Le dijo, mire, tengo... Sí, le llegué a Corferias, tuve que pagar la entrada para ir a conocerlo y decirle que yo era dibujante, caricaturista, retratista. O sea, que si me daba la posibilidad de participar en el Pabellón del Humor. Y lo primero que me dijo fue, no tengo tiempo y no hay espacio. Que esté muy bien hasta luego. Y se fue. Entonces, pues yo me quedé con mi carpetica, caminando por todo Corferias. Que es grandísimo. Sin saber qué hacer. Eso es inmenso. Sin saber con quién vas a hablar porque el director del Pabellón del Humor era Grosso. Y yo dije, no puede ser que este señor me haya dicho eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para regresarme a Pamplona? ¿O será que me quedo acá o me voy? Bueno, en fin. Pasaron las horas y tal hasta que lo vuelvo a ver y me lo volví a encontrar. Y le dije, señor Grosso, ¿me permite? Me dijo, ay, este chino sí, hijo de... Le dije, no, 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 permítame decirle una cosa. ¿Cuántos años tenía? ¿22? ¿25? Póngale por ahí 21, 22. Dije, Grosso, lo que pasa es que yo quisiera hacerle un dibujo rápido, una caricatura. No sé si me permita dos minutos. No me demoro mucho. Bueno, está bien y se sentó. Entonces yo saqué todos mis materiales de tin, 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 agarré. Se la entregué y cuando la agarró y la miró, dijo, ¿sabe qué, chino? Consígase una mesa, dos sillas y tome que aquí está su credencial de caricaturista. Bienvenido al Pabellón del Humor. Y desde ese momento empezó el cuento en Bogotá. Pero la ayuda, la ayuda cuando esté partido de aquí, ¿de quién fue? A ver. Pues mi familia, el apoyo, mi papá, mi mamá, de todos. De su mamá. Claro. Su mamá se encomendó. Yo conocí a su querida mamá. Se encomendó a todos los santos. Porque un hijo se va y a una mamá no le es fácil que el hijo se vaya y aventurar. Y una ciudad como Bogotá. Las oraciones de su mamá abrió puertas y le colocó a Grosso. Porque usted, pero un artista como Grosso, que es lo primero que usted consigue. Y le da la oportunidad y lo mostró. Y fue insisivo, insistió. Se fue detrás. Si no, uno no logra nada. A mí me pasa lo mismo. Al uno y al otro, mire qué tal. Véngase muchacho y miramos a ver qué hacemos. Usted tiene dotes, usted tiene talento. Y cuando comienzan a llenarlo a uno, porque todo en la vida no son fracasos. Al principio los pueden haber. Pero las buenas vuelven después. Terminó usted de hacer, de mostrarle a Grosso, de tener sus carapelas, su lápiz y todo. ¿Qué pasó después? Pues que ya me presentó con diez caricaturistas muy importantes del país. ¿Conocía usted? Sí, claro. Como siempre lo hago en todas partes. Siempre digo que vengo de Pamplona, norte de Santander. ¿Conocía Pamplona, sabía de Pamplona? No, no tenía ni idea. Allá difícilmente a veces saben dónde queda Pamplona. Entonces dice, ah, usted vienes de Paipa, ¿no? Ah, usted vienes de Popayán. No, de Pamplona. Ah, ¿y eso dónde queda? Eso es como por allá, cerca de Santa Marta. Pero Grosso, después, ¿a quién le mostró que haya sido más o menos igual a Grosso, que estuviera en el mismo escalafón? ¿A quién le presentó? No, en esa época conocí al maestro Turcios, que es uno, mejor dicho, yo creo que es el caricaturista más importante que tiene Colombia en estos momentos en el mundo. Omar Turcios. Omar Figueroa Turcios. Y Omar Figueroa Turcios, pues, se ha ganado todos los concursos de caricatura a nivel mundial. Conocí a Turcios, conocí a Nani, conocí a Valmes, conocí a, bueno, a X y Y cantidad de artistas y caricaturistas de aquella época. Lo interesante fue que, como Grosso era el caricaturista más conocido en Colombia en ese momento, pues todos los noticieros querían ir a entrevistar a Grosso y a estar con los caricaturistas que estaban con Grosso. Entonces, un día llegó Viena Ruiz, la periodista de CMI en aquella época. En ese entonces, ahora trabaja en Blue Radio. Bueno, y ella llegó con esa minifalda y esas piernas gigantescas que todo mundo se las tenía que mirar porque eran bellísimas. Y se sentó con sus cámaras y a todos, Grosso nos puso a todos en un círculo a que le hiciéramos caricatura a Viena Ruiz, mientras ella nos hacía la entrevista. Entonces, todos comenzaron a dibujarla y todo mundo a hacer la mejor caricatura para poder salir en el noticiero y entregársela personalmente. Cuando ya terminamos, entonces cada artista fue, le entregó su caricatura, le daba un besito y se sentaba. Y entonces, bueno, era algo muy bonito hasta que me tocó el turno a mí y fui y le entregué un par de piernas, que era lo que yo había hecho en el papel. Y pues Viena soltó la carcajada y desde el día siguiente todo mundo quería ir a que lo dibujara el que le había pintado las piernas a Viena Ruiz. El señor es muy grande, Nelson. Estamos hablando con Nelson Enrique Boncada, sepúlveda, pintor, artista pamplonesa. Hoy queremos conocer la historia de él, sus viajes. ¿Eso duró cuántos días en Bogotá? 15 días, la Feria del Libro. Todos los 15 días y los chelines para comer, para dormir. Pues es que ahí se ganaba mucha plata. Todas las personas que llegaban al pabellón del humor querían hacerse una caricatura. Entonces, en esa época, pues creo que cobrábamos 10 mil pesos. O sea que usted ya entró a tarifa como los otros. Claro, en el mismo nivel que ellos. Y tenía 22 años. Sí. Y estaba en Bogotá, en una ciudad desconocida. Sí. Llegó al terminal del terminal, hágame el favor, ¿cómo puedo llegar a Corferias? Llegué a Corferias y luego de eso, esa misma noche, salí y alquilé una habitación en un hotel cerca de Corferias. Con lo que se ganó. Sí, con lo que me gané. Porque insistió en estar con Grosso. Así es. Muy bien. Y después de eso, de durar, tener la primera iniciativa de comenzar a que le valdara su trabajo, ¿qué pasó? Pues pasó que... ¿Pasaron los 15 días? Después de los 15 días, ¿qué pasó? No, pasó que por esos mismos días se me apareció una señora muy elegante que quería que también la pintara y que le hiciera una caricatura. Y me puse a hablar con la señora muy educada, muy decente y ella me dijo, bueno, aparte de caricatura, tú haces otra cosa. Haces arte, pintura, escultura. Le dije, sí señora, acá está mi portafolio. Yo soy artista plástico y visual y este es mi trabajo. La señora me dijo, pues sabes una cosa, a mí me encanta lo que tú haces. Entonces, me gustaría que participaras en una exhibición en una galería que se llama Fábula, en donde van a participar artistas muy renombrados como el maestro Grau, como el maestro Negret, como el maestro Ramírez Villamizar, como el maestro... Y yo, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Me dijo, sí señor, tu trabajo es muy bueno. ¿Dónde lo puedo ver? Le dije, lo tengo en Pamplona. Dijo, ¿cómo así que está allá? Tienes que traerlo a Bogotá. Entonces, me tocó llamar y mandar a traer todas mis pinturas por un camión que me lo llevó hasta Bogotá. Ella me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Como tú ya me contaste que estás recién llegado a Bogotá, te estás quedando en un hotel, no tienes ahorita dónde vivir, pues te voy a decir algo. Mira estas llaves. ¿Sí las ves? Yo, sí, ¿qué pasa con esas llaves? Me dijo, estas llaves son las llaves del taller, cazataller de un artista muy importante acá en Colombia que se llama Samuel Ruiz. Yo quiero que tú te pases a vivir desde mañana en la casa-taller de Samuel Ruiz. Solo vas a tener que pagar los servicios, no vas a tener que pagar arriendo y ahí vas a comenzar a trabajar y a producir tu obra. ¿Te parece? Pues yo no creía que tanta dicha fuera cierta, pero en efecto así pasó y así fue. Duré un año trabajando y viviendo en ese taller ubicado en el barrio Usaquén de Bogotá. ¿El barrio qué? Usaquén. ¿Usaquén? ¿Y cómo se la llevó con el dueño del taller? No, él estaba viviendo en Puerto Rico en aquella época. Entonces él llamaba, me saludaba, nos conocimos, fue por teléfono, yo pagaba los servicios. Esa noche usted se acostó en ese lugar o el día que se acostó y lo que le rodaba era arte, el olor del arte lo tenía usted ahí, le parecía mentira, tocaba madera, pero Dios mío, mire dónde estoy. Sí, o sea, y eso uno tiene que tener también suerte porque la suerte es la compañía, lógico que es simplemente una compañía, el resto lo pone uno como ser humano, pero eso es fundamental a la hora de querer triunfar. Duró un año, ¿qué pasó con la señora y qué pasó con todo lo que usted hizo? ¿Comenzó a dar exhibiciones por todo Bogotá? Pues comencé a conocer gente, de hecho esas personas que se sentaban en aquella época en la Feria del Libro. ¿Ya hablaban de Nelson? Para que yo las pintara, pues quedaban muy agradecidas con el trabajo y me decían, mira, esta es mi tarjetica, cualquier cosa que necesites o si me quieres mostrar tu trabajo, llámame. Entonces yo miraba la tarjetica y yo, y esta señora se ve que es muy importante porque dice que es la vicepresidenta financiera de una compañía de seguros. Entonces yo comencé a guardar todas las tarjeticas, hice una muy buena colección de unas 200 tarjetas que logré recoger y después cuando yo ya estaba trabajando y tenía una colección muy importante para mostrar, comencé a llamar persona por persona a mostrarles mi trabajo y así comencé a vender mi obra en Bogotá y a conocer más gente cada vez. O sea que comenzó primero a venderse, luego comenzó a venderse, a explotarse, en el mejor sentido de la palabra, que era almorzar lo que se tenía, porque muchas veces uno no muestra lo que tiene, pues no se va a vender y nadie lo va a saber. La gente del arte, esa gente que conoció, ¿cómo es? Educada, inteligente, locuaz, ¿cómo es esa gente? Pues chiflada. ¿Todos son locos? Sí, pues hay gente que piensa diferente, ¿no? Gente que no tiene una estructura cuadriculada, sino que es gente con un pensamiento más abierto, con conocimiento de causa de muchas cosas. Entonces me pareció muy lindo comenzar a visitar los talleres de arte de la Universidad Nacional, comenzar a asistir a exposiciones, ya comencé a tener amigos y pues me comencé a involucrar un poco más con el medio de la plástica colombiana de aquella época. ¿Las bases en Cúcuta fueron fundamentales? Sí, total. Total. Total, porque tuve maestros de la talla del maestro Carlos Cormane, uno de los grandes pintores. No, pero yo de Cúcuta, de salir de Cúcuta con base. Cúcuta, el profesor Carlos Cormane me dictó clase en Cúcuta, la maestra Elena Merchan, que aparece en todos los libros de historia del arte colombiano, fue mi profesora de escultura, el maestro Emiliano Villamizar fue mi profesor de diseño gráfico. ¿Eso le ayudó para llegar a que la gente lo creyera? Porque Pírico no podía, al menos tenía bases. Claro, y tenía estudios y tenía ya una base, unos fundamentos. ¿Qué le dijo Grosso después? No, nos volvimos amiguísimos. ¿A cabo del año? No, nos volvimos amiguísimos, tanto así que me invitó a la fiesta de despedida de la Feria del Libro, donde él pagó la orquesta y pagó el whisky que nos tomamos esa noche. Nos volvimos muy amigos con Grosso. Ahora Grosso estaba trabajando para un periódico en Miami. Nos vimos hace poco, bueno, hace poco digo, hace más de un año, antes de que empezara la pandemia, en Bogotá. Y pues, como le digo, somos muy buenos amigos. De eso de que estuvo en Bogotá, si yo le hago otra pregunta, ¿voy a cortar mucho? ¿O hay mucho más que contar después de ese año en Bogotá? ¿Qué pasó después de ese año en Bogotá? Pues, a ver, yo recuerdo que fue el año 1998 y compré el diario El Tiempo y en El Tiempo aparecía un clasificado que decía algo así como que el Museo de Arte Moderno de Bogotá se va a realizar los talleres de creatividad visual dictados por el maestro Antonio Caro. Entonces, quienes estén interesados en inscribirse podrán acercarse a las instalaciones, bla, 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 y vaya. Entonces yo me fui para el Museo de Arte Moderno a inscribirme en ese taller dictado por ese señor. Yo no sabía quién era el señor Antonio Caro ni el maestro Antonio Caro, pero cuando llegué... ¿Usted lo conoció con las obras? No, lo que pasó fue que yo ya me había presentado en un salón de arte acá en Cúcuta, en la Cámara de Comercio y había sido rechazado por el jurado, el jurado rechazó mi obra. Entonces yo me fui en esa época a recoger mi obra en Cúcuta, en el salón de la Cámara de Comercio y cuando voy entrando va saliendo un señor de un aspecto físico muy extraño, con unas gafas muy grandotas y de cuatro lupas, el pelo despelucado, una mochila, su camiseta, y sus tenis y su jean, flaco. Entonces me dijo, ¿y usted para dónde va? Yo le dije, disculpe señor. Me dijo, sí, dígame, ¿y usted para dónde va? Yo le dije, pues voy para el cuarto piso de la Cámara de Comercio a reclamar una obra mía que fue rechazada de un salón de arte. Me dijo, ¿y usted cómo se llama? Y le dije, yo me llamo Nelson Moncada. Y dijo, ¿y cuál fue la obra que usted presentó? Le dije, yo presenté una obra así, así, asado, asado. Dijo, ¿usted no la puede retirar? Y le dije, ¿cómo así? Y me dijo, yo soy uno de los jurados del salón y le quiero hacer a usted una entrevista para publicarla en el diario La Opinión de Norte de Santander. Lo invito a que se tome un jugo conmigo y le explico por qué es que no quiero que usted retire la obra. Entonces me fui con ese señor, pues él era el artista conceptual más importante de Colombia en esos momentos. Y yo no sabía quién era el señor. Y cuando llego a inscribirme en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno, él era el tallerista y ya nos habíamos conocido en Cúcuta. Entonces me volví muy amigo del maestro Antonio Caro en aquella época y pues él también me relacionó con el mundo del arte de la ciudad de Bogotá. Muy bien, Nelson. Estamos conociendo a Nelson Enrique Moncada Sepúlveda, pintor, artista, pamplonés. Vamos a ver qué le dicen acá. A ver qué le dicen. Marco Arley Jaime Lora está viéndonos. Igualmente Mojema Andra, Ana Paula Sarmiento, Andrés Liscano, Julio César Peñuela, Norberto, excelente artista, el maestro de Moncada. Un abrazo. Saludo para Julio César. Ahí estuvimos cara a cara, tope a tope en la noticia de hoy. No se los olviden lo que me prometió. Julio César Peñuela. El martes tendrá a Ronald Mauricio Contreras Flores en vivo a las 5 de la mañana en el programa que tiene Julio César. Para escuchar, lo va a tener en vivo y va a tener a el abogado en el caso de Ronald, que yo voy a emplear más adelante sobre el partícula. Pero lo quiero adelantar, lo que Julio tiene programado para el martes a las 5 de la mañana, que es el programa Agenda al Día, y va a hacer la presentación del que fue alcalde de la ciudad de Papola. Muy bien. Ana Pedraza también comparte con nosotros. Carlos Farid Mantilla. Saludo, Farid. Lo vi con sus papás, muy elegante, allá en el Carmen. Muy bien, Farid. Yo quiero mucho a Farid. Farid es un muchacho muy noble, muy sencillo, pero que también tiene sus ideas muy hermosas, que son sobre todo con Dios, y eso es bueno. El que está con Dios está hecho. Luis Ortiz también, William José Ortega, María Cristina Soler, Marta Liliana Peláez, Edinson Manuel García, Carmen Cecilia, Jairo Lache Lache. Jairito, un saludo, mi amigo. Trabajamos en Cúcuta con Jairo Lache. Laura Willis, Isabel Calderón, Densi, Yurley Orozco. En fin, a todos ellos, muchas gracias, que están compartiendo con nosotros. Están compartiendo esta información que tenemos en esta noche feliz del día viernes. El día del Sagrado Corazón, que fue consagrado en la capital del país, con la Iglesia Primada de Colombia, allí en la Catedral Primada de Colombia, con todos los asobismos, fue algo maravilloso. Y es el Sagrado Corazón consagrado a esta noble ciudad. Vamos con una parte comercial que tenemos, y seguiremos con Nelson Enrique. Vamos a Nelson, le coloco la pausa. O sea, lo que hizo con el maestro Caro en una invitación que se encontró en el periódico, cuando eso pasa es porque le llama a uno la fortuna. Y usted a tiempo logró ver todo eso, porque esa es la impresión que tengo, que las cosas a usted se le fueron dando, se le fueron mostrando, y usted las aprovechó. Sí, porque a veces uno, a veces las cosas se presentan. Dios le pone a usted las cosas ahí, y si usted no las toma, usted va a decir, pero señor, yo se las coloqué, usted no se dio cuenta, pero usted sí se dio cuenta, y llegó a usted gente que vale, gente que cuesta, gente que ha hecho mucho más que uno, porque muchas veces uno, la fortuna es cuando hay gente que hace más que uno, y no es que uno le rinda la venia, solamente al señor se le arrodilla a uno, que es la humillación, y le hace la venia, que es un símbolo de respeto. Pero a usted llegaron gente que usted respetó, porque eran más que usted, y usted quería ser como él. ¿Estoy bien? Muy bien, Nelson. Atención, que bodega y supermercado La Andaluza Sass, más cerca de usted, este fin de semana estamos de puente, le adelanto que el domingo y festivo será desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y de lunes a sábado está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esto solo lo consigue en bodega y supermercado La Andaluza Sass. Atención a los números telefónicos para los domicilios que usted necesita. El fijo es el 568-2712 y los contactos del 313-4428-757-313-4422-470. Promociones permanentes, cumplimos con las normas de bioseguridad. Ahora, en la ciudad de Pamplona, llegó, se quedó, la gente definitivamente se ha quedado con Chifú. Ya es una marca registrada, ya es una marca que se quedó en la ciudad de Pamplona, y sobre todo que es baratísimo, económico, bueno, bueno, bonito y económico, así de sencillo. Les hablo de Chifú, que se quedó definitivamente en la ciudad. Atención que tiene un completo surtido de bisutería, de juguetería, de papelería, y para su mascota, para el hogar y para la cocina. Solo pase y lo comprueba. Ha llegado una mercancía, ya la destaparon, ya está ubicada para que usted vaya y la vea. Pase por curiosidad, que por curiosidad termina llevándose algo ahí, desde 1.500 hasta 16.000 pesos, y hay de todo. Solamente vaya y visita y hace el recorrido y se va a dar cuenta. Esto lo consigue usted en la calle Sexta 530, enseguida de Copesén, aquí en la ciudad de Pamplona. Enseguida de Copesén, ahí consigue usted a Chifú. Atención que TV Norte, antes TV Norte, tenía en 190.000 pesos la instalación. Ahora solamente vale 100.000 pesos la instalación. Aparte de todo, consigue una velocidad en internet de 40.666 megas a los más bajos precios de la ciudad. Realiza tus clases virtuales y los trabajos en casa con la mayor estabilidad de conexión al internet. Disfruta de los mejores canales, llegan canales nuevos para todos. Atención, canales nuevos. Les recuerdo la dirección que queda entre el Palacio Sobispal y el banco que allí está localizado. Ahí quedan las nuevas oficinas, igualmente en Plaza Real. Y están solicitando que le lleven las hojas de vida a las personas interesadas, tanto hombres como mujeres, para ser vendedoras de TV Norte. TV Norte, más de lo que te imaginas, más de lo que quieres ver. En un instante le voy a decir la promoción que tiene en oferta la bodega y supermercado La Andaluza Sass. Aquí se la doy para que ustedes sepan que es lo que allí consigue como oferta en la bodega y supermercado La Andaluza Sass. Es el arroz. Bueno, en un instante le estaré localizando la promoción. Le adelanto que es el arroz. Nelson, todo esto ha sido muy bonito en cuanto al trabajo que usted ha hecho a lo largo del tiempo en la ciudad de Pamplona. Luego lo que hizo en la ciudad de Cúcuta y lo que hizo en la capital del país. Aquí ya tengo la promoción para que no se nos quede. Es 2.700 pesos la oferta de arroz Zulia. Kilo. 2.700 el kilo de arroz Zulia. Es la oferta de bodega y supermercado La Andaluza Sass. Todo esto es muy bonito de ir y conocer, aventurar. Quito la pausa. ¿Qué pasó en esa actividad que hizo usted? Donde lo vio en el periódico y se fue a conocer de qué se trataba. No, pues como le decía, participé en esos salones, en esos talleres de creatividad visual dictados en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Me volví amigo del maestro Antonio Caro y pues desde ahí, desde esa amistad empezaron a pasar cosas muy interesantes. Él me empezó a presentar con personas muy importantes dentro del mundo del arte en Colombia. Y pues bueno, llegó el año 2000 y en el año 2000 fui seleccionado, me presenté a los salones de arte del distrito de Bogotá. Los cuartos salones de artes plásticas y visual, cuartos salones de artes plásticas del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Y fui seleccionado como artista por el instituto y de una vez salí corriendo a contarle al maestro Antonio Caro que yo había sido seleccionado y me felicitó. Me dijo que muy bien, que él me iba a acompañar el día de inauguración y pues llegar con una de las figuras más importantes del arte nacional a los salones. Pues todo el mundo se quedó mirándome como uff. Y fue muy importante para mí el apoyo que él me dio solo con su presencia y su amistad. Más adelante veo una convocatoria para la Fundación Educativa Don Bosco de los Salesianos, que estaba buscando un profesor de artes y de una vez me inscribí y pasé como profesor de artes de la Fundación Educativa Don Bosco de los Salesianos. Entonces ya comencé a trabajar. ¿En Bogotá no? Sí, en Bogotá. Comencé a trabajar como profesor de artes y a la vez a trabajar en mi obra, en mi taller, que ya me había trasladado desde Usaquén, ya no vivía en Usaquén, ya estaba viviendo al lado de la Universidad Nacional. Entonces me quedaba más cerca para poder entrar a los talleres de artes de la Universidad Nacional, escuchar a los maestros, conocer a los maestros y a los estudiantes y a los artistas que iban a los talleres. Entonces fue un momento muy interesante de mi vida. ¿Cuánto tenía allá en Bogotá? Pues desde mil... ya llevaba dos años, 1998 al 2000. Ya llevaba dos años. Y todos los días era experiencia tras experiencia. Sí, no, pues... ¿No hubo un fracaso por ahí, algo así? Pues no fracaso, ¿no? Sino... porque todo no es color de rosa, ¿no? Algo que a usted le haya molestado, que le faltó. ¿Echaba de menos a sus papás, a sus hermanos? ¿Echaba de menos a la ciudad? Pues... ¿O usted estaba simplemente concentrado en que tenía que hacer algo? No, pues es que, como le digo, yo venía cada año a Pamplona, entonces yo mantenía mucha... ¿El resto era concentrado? Sí, mucha comunicación con ellos. Los llamaba constantemente, estaba muy pendiente de ellos, de los viejos. Y venía a final de año y me quedaba acá un mes en Pamplona y luego me iba. Y seguía trabajando allá. Entonces, algo muy bonito que pasó por esa época, también fue que compré el periódico El Tiempo y en una página gigantesca aparecía Ramírez Villamizar, pintor. El Museo Nacional de Colombia va a inaugurar la exposición del maestro Eduardo Ramírez Villamizar el día tal a la hora tal, en donde el maestro Ramírez presentará 90 pinturas que realizó desde el año 1945 hasta el año no sé qué. Todos sabemos que Ramírez Villamizar es considerado como escultor, mandó como pintor, pero el Museo Nacional hizo una investigación y logró encontrar 90 piezas realizadas por el maestro en pintura desde la época que estuvo en París, bla, 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 no sé qué. Yo tengo que estar en esa exposición del maestro Ramírez. Yo quiero ir, yo soy pamplones y me fui para el Museo Nacional a buscar al maestro dos días antes de que se inaugurara la exposición. Y pues obviamente el maestro no estaba en el Museo Nacional. Pero entonces yo pregunté si el maestro iba a venir. Me dijeron, es probable que él venga ahora más tarde, pero no sabemos la hora exacta. Entonces yo dije, ah, por eso no hay problema, yo tengo tiempo. Yo no tengo nada que hacer ahorita. Entonces me metí a la cafetería del Museo Nacional a tomar café, a leer libros de arte mientras el maestro llegaba. Cuando levanto la cabeza y veo que viene el maestro Ramírez Villamizar con el maestro Negrete y se sentaron muy cerca a mí en una mesita y a mí me empezó a temblar de una vez la mano y yo quería hablar con el maestro, pero lo veía que estaba ocupado con el maestro Negrete y cómo podía ser para interrumpirlo. Me daba pena, en fin. Hasta que vi el momento oportuno y me paré y lo saludé y le dije, maestro, ¿cómo estás? Yo soy artista de Pamplona y soy Dan. Entonces él me miró y dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno que hayas. Sí, era una persona muy sencilla. Sí, era muy sencilla. Mira, te presento el maestro Negrete. ¿Por qué no vienes y te sientas en mi mesa? Trae tu... Yo, no, maestro, me da mucha... Sí, ven, ven y te sientas aquí con nosotros. Y me mandó a sentar a su mesa. Eso me temblaba hasta el alma. Yo no sabía qué decirle, maestro. ¿Sabía que no existía esto, no? No, esto no existía. El celular en aquella época. El hecho es que me dijo el maestro, bueno, y cuéntame, ¿cuándo te regresas a Pamplona? Le dije, maestro, yo me regreso mañana para Pamplona. Y dije, ¿cómo te vas a regresar mañana para Pamplona si mañana es mi exhibición? Yo le dije, maestro, pues como usted no me ha invitado. Dijo, por eso no te preocupes. Carlos, ven para acá. Y mandó a llamar a una persona ahí. Y hazme el favor y le traes una invitación. Esa relación es público. Hazme el favor y me le traes una invitación acá a mi amigo pintor. Dijo, maestro, qué pena con usted, pero es que las 6 mil invitaciones que entrega el museo ya se repartieron. Solo queda la suya. Dijo, pues no importa, tráele la mía. Y me trajeron la invitación que decía, maestro Eduardo Ramírez Villamizar me dijo, te espero sin falta a las 7 de la noche. Que estés muy bien, cuídate. Y yo salí absolutamente feliz ese día. Al día siguiente me llama el maestro Antonio Caro a las 10 de la mañana a decirme que si lo acompañaba a hacer una vuelta. Yo le dije, claro que sí, maestro. Y me fui con el maestro Antonio Caro por toda la avenida Caracas montados en un bus sin preguntarle para dónde íbamos. Porque yo iba tan encantado de la charla que tenía con él que cuando nos bajamos ya habían pasado dos horas de camino y pues yo veo el ambiente y era completamente distinto a la Bogotá que yo conocía. Entonces me dijo, se siente nervioso. Le dije, pues un poco, maestro. No sé. No se preocupe. Estamos en Ciudad Bolívar. Es que me gané una beca de colcultura y tengo que hacer un mural en la escuelita del Minuto de Dios. Acompáñenme. Y él tenía que hacer pintar la matica de maíz en la escuelita del Minuto de Dios. Y yo lo acompañé hasta allá y me quedé con él. Estuvimos hablando. Nos llevaron almuerzo. Llegó la tarde. Cuando me doy cuenta era que a las 7 de la noche era el evento del maestro Ramírez Villamizar. Abajo en Bogotá. ¿Y es lejos? Y a más de dos horas, dos horas y media. Y yo, pero y el trancón y la vaina. Y ya iban a ser como las 5 de la tarde. ¿Y a qué horas iba a llegar yo a Bogotá? Bueno, el hecho es que le dije al maestro Antonio Caro que yo no me tenía que ir porque Ramírez Villamizar inauguraba en el Museo Nacional de Colombia. Me dijo, me parece muy bien que vaya a esa exposición. Pero no le lleve saludos de mi parte a Ramírez. Entonces, ahí entendí que no se caían muy bien. Que no tenían algún conflicto, algún roce. Y pues bueno, me acompañó a que unos muchachos me llevaran hasta el bus. Me escoltaran. Porque Ciudad Bolívar era bien peligrosa en aquella época. Era pesado. Por eso Joaquín dijo que lo acompañaran. Y pues logré llegar a Bogotá, arreglarme, acicalarme, irme para el Museo Nacional de Colombia. ¿Y a qué no llegué? Y alcancé a llegar y cuando entro al Museo Nacional no había nadie. ¿Qué pasó? Lo único que había en el Museo Nacional era yo. Entonces, mostré la invitación y me dejaron entrar, pero no había gente. Entonces, yo no entendía qué estaba pasando. Cuando me doy cuenta, se abrió una compuerta y salieron las 3.000 personas que estaban oyendo la charla del maestro Ramírez Villamizar. Entre esos, el presidente de la República, los ministros, embajadores. Toda la plana mayor de la política nacional estaba oyendo a Ramírez Villamizar y yo había llegado como 10, 15 minutos tarde. El hecho es que cuando salió todo el mundo, pues se dio la apertura de la exposición del maestro Ramírez Villamizar y pues ahí tuve la fortuna de hablar con él un minutico y pedirle que por favor me pusiera su firma en la tarjeta de invitación. ¿Conserva esa tarjeta? Lamentablemente no. Lamentablemente se perdió en uno de los trasteos que hice en Bogotá. Muy bien. Hablamos con Nelson, Enrique, Moncada, Sepúlveda, pintor, artista. Nos está conceptando su historia, sus anécdotas, sus cosas bonitas, todo aquello que no le pueden robar a él. Hay cosas que a uno no le pueden robar, que son cosas como estas de la vanidoteca, donde uno lamenta no haber tenido un celular. Y yo le creo en él, son todas esas cosas, porque uno sabe cómo cuando quiere algo se le presenta lo que uno ahora le llamaba angelitos. En ese entonces uno no pensaba en eso, pero a las oraciones de su mamá que lo encaminaron, lo llevaron, eso es fundamental. Porque primero, sus primeros patrocinadores fueron sus papás y sus hermanos. Y ya después usted se defendió, salió a recreo y comenzó a buscar todo aquello que quería. Estamos muy demorados en ese salto a la ida a Europa y a Estados Unidos. ¿O estamos cerquita para saltar allá? Saltemos al 2003, que fue cuando tuve la primera exposición internacional. Perfecto, pero por ahora le digo, atención que Bodega y Supermercado de la Andaluza SAS está de promoción. Ya le he dicho, el arroz, 2.700 pesos nomás, arrozulia. El horario para este fin de semana, el caso del festivo, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Le indico cuáles son los números, me confirman ahora, Nelson. 8.46. Bueno, nos queda ya para hacer ese salto. El teléfono fijo 5.68.27.12 y los contactos al 3.13.44.28.756, 3.13.44.22.470. Promociones permanentes. Se cumplen las normas de bioseguridad. Cargamento. Ha llegado un cargamento de cosas nuevas, novedosas. Siempre va a haber, no deje de pasar por Chifú, porque Jamuda siempre va a comenzar a traer cosas nuevas. Pásese a ver qué hay. Ahí detrás de Catedral, por el lado de Copesens, tiene muchas cosas bonitas, hermosas, muy baratas, muy económicas, pero de calidad. Le tiene todo lo que tiene que ver para el hogar, para la cocina, la bisutería, lo mismo que la juguetería y la papelería. Chifú es baratísimo enseguida de Copesens, facilito de llegar. Y le recuerdo que TV Norte, TV Norte, le está dando a los barrios Estrato 1 y 2 solo a 50 mil pesos el servicio de internet, para que no tengan problemas de conectividad ahora de las clases virtuales. Y además 70 mil pesos es el costo con televisión. Pásese, pregunte, ¿qué es la novedad que tiene TV Norte y que le ofrece a todos ustedes? Pues a la hora de tener un buen calzado, sin lugar a dudas, que lo mejor es Calzado Isabelita y Furt Prince. Calzado Isabelita queda por la calle Real, ahí está Costanza y está Pati, ahora para el Día del Padre, un buen calzado de calidad, y la línea de Vélez y de Calzado Rómulo. Y a la vuelta, por el pasaje de la Curia, Hortún Velasco de Velázquez, de Catedral, el tradicional, el Calzado Isabelita, el Dedo de Ignancia, se acuerda que ahora lo tiene su hijo Antonio Raguá. Ahí está el mejor calzado, en Calzado Isabelita y Furt Prince. Bueno, la información que dimos en primicia para la ciudad de Pamplona sobre la libertad de Ronald Contreras, le puedo decir como información que duró tres años, siete meses y catorce días. Ronald Mauricio Contreras Flores, el juez Carlos Metina, jefe de control de garantía de Norte de Santander, argumentó lo de las medidas de aseguramiento privativo de la libertad y le dio la libertad de inmediato a el pamplonés Contreras Flores por no existir fines constitucionales que justificara y fue por un periodo, le reitero, de tres años y siete meses, catorce días, privado de la libertad, recordando que un primero de noviembre del 2017 fue el hecho que aconteció al ser llevado por la justicia para lo relacionado con el caso que tuvo en su momento. Él estuvo desde el año 2019, desde el 2016 hasta el 2019, que fue el periodo donde tenía que hacer la función de alcalde. Su abogado fue el profesional Osvaldo Medina Posada. Él fue el encargado de llevar este proceso. Después, pues, terminó quedándose en casa como la medida y otra persona le reemplazó. Él fue elegido por el Partido del Centro Democrático. Es la información que tenemos sobre el hecho que usted puede tener ahí, ya está colgado en la página de Norgamedios, en Norberto Gallardo, periodismo independiente. Estamos en vivo a través de Facebook Live, en Me Duele Mi Ciudad, en periodismo independiente, en ojos abiertos, oídos, despiertos, en calle arriba, calle abajo. A ver qué le dicen a Nelson Enrique. María de los Ángeles. Saludos, Nelson, un excelente artista pamplonés. Igualmente, Hilario Caraballo, Jaraba. ¿Lo conoce? No, no. Berta Conde también, que nos está viendo. Sergio Caicedo, Vladimir Contreras. Aquí me dice Gixi Contreras. Norberto, hoy el perro blanco no se apareció. Le llegó la buena suerte. No se apareció, le llegó la buena suerte. Hoy sí, el perro blanco. Brian Flores, muy bien. Personas que nos están observando. Hacemos el salto en lo que quedamos para después lo que fue su viaje y transcurrir traspasando fronteras. 2003, año 2003, viajo a la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, porque por parte de mi mamita yo tengo familia en Venezuela y participo en la Feria Internacional de San Sebastián, que le llaman la Feria Grande de América. Sí, claro, la famosa. La famosa. La que fue famosa. Sí, exacto. Y entonces hablo con los organizadores de la feria, alquilo una carpita, no sé cómo llamarle, un Tarantino ahí, con luz. ¿De aventurero también? Sí, pues fui a experimentar porque siempre que iba a la Feria de San Sebastián iba a gastar plata, a rumbear con mis primos y regresaba para Bogotá pelado. Entonces yo dije, pues esta vez vamos a hacerlo al revés. En vez de ir a rumbear, voy, gano plata y regreso a Bogotá con plata. Entonces fui... ¿Usted estaba radicado en Bogotá? Sí, claro. Seguía todavía viviendo en Bogotá desde 1998. Y entonces, pues alquilé un espacio en la Feria de San Sebastián para hacer dibujos, caricaturas y todas esas vainas. Y a los venezolanos les empezó a gustar ese trabajo tanto que recuerdo que hacían cola para que yo los pudiera pintar. Y cada billete de venezolano que yo me metía al bolsillo, se cambiaba por 17 pesos colombianos. Ahí era... ¿Cuándo eso era plata? Era mucha plata. Mucha plata. Entonces los bolsillos se le iban llenando a uno de billetes venezolanos y al cambiarlos en Colombia era mucha más plata de la que uno se imagina. En esas conozco a un señor que se queda mirándome dibujar y me dice, disculpa, ¿tú me podrías dibujar? Y yo, claro que sí, señor, con mucho gusto. Sigue y se sienta. Y comencé a dibujarlo y comenzamos a hablar y todo el cuento. Cuando le digo, bueno, ¿y cómo se llama usted? Me dice, yo me llamo Jairo Osorio. Yo le dije, disculpe, ¿usted es el caricaturista del diario La Nación de Venezuela? Me dice, sí, claro que sí, me da gusto que me estés pintando. Yo le dije, no, pues si usted es el caricaturista del diario La Nación de Venezuela, el gusto es todo mío. Qué chévere poderlo dibujar, cómo está. Nos pusimos a hablar lo mismo. Me preguntó si yo tenía trabajo artístico diferente a la caricatura y todo el cuento y le mostré. ¿Venezolano? Sí, venezolano. Le mostré mi portafolio y me dijo, mira, hagamos una cosa. Yo soy el presidente de la Fundación Cultural Banfo Andes de Venezuela. ¿Es mi banco? El Banco Banfo Andes. Era uno de los bancos más importantes de Venezuela. Y tenía una fundación cultural que dirigía este señor al que yo estaba pintando. Entonces me dijo, mañana te espero en mi oficina. O sea que como él dice lo aprobó. Sí, mañana te espero en mi oficina y hablamos. Al día siguiente fui y me tenían una carta del banco donde me iban a traer toda la obra desde Bogotá hasta San Cristóbal. Me iba a quedar tres días en el Hotel Círculo Militar y me organizaron tremendo evento en la Fundación Banfo Andes de San Cristóbal, Venezuela. Si usted no hubiese habido a quién era él, ¿le hubiera pintado igual? Igual, claro. El hecho es que cuando ya me vengo de Bogotá en avión con todos los gastos pagos por el Banco Venezolano, con toda mi obra transportada hasta Venezuela, llego y veo que mandaron a cerrar toda la cuadra donde quedaba el banco y pusieron puras antorchas. Y en la cima del banco estaba escrito mi nombre, iluminado. Y me pareció una vaina que yo nunca había visto en mi vida. Y al entrar a la galería del banco, los dos pisos completamente llenos de gente. Todo el mundo, mejor dicho, yo no sabía ni por dónde caminar ni de quién hablar hasta que me mandaron a llamar y se inauguró la exposición. Cuando yo estoy dando unas palabras de agradecimiento, volteo a mirar y veo a toda mi familia parada enfrente mío. El banco las había llevado de regalo para mí. Carlos y todos sus hermanos. Todos estaban allá, todos estaban allá en San Cristóbal. ¿Vivían sus papás? Sí, en esa época, claro que sí. Eso fue el año 2003. Y pues para mí fue algo tan lindo que, bueno, el presidente del banco se acercó con un cheque gigantesco por tres millones y medio de bolívares de esa época. Me pagaron por una obra que la instalaron, la pusieron en las instalaciones principales del banco en Caracas. Y bueno, empezó el cóctel, toda la vaina. Y en esa se me acerca un señor bajito, muy bien vestido, morenito, piel trigueña. Me dice, artista, lo quiero felicitar porque veo que dejó muy en alto el nombre de Colombia en el exterior. Lo espero mañana a mi oficina, no me falte. Dije, sí señor, pero disculpe, muchas gracias, pero es que yo no sé quién es usted. Dijo, ah, qué pena. Mi nombre es Juan Colorado, soy el vicecónsul de Colombia en Venezuela. Lo espero mañana a mi oficina. Entonces, pues, todo fue una cuestión de... Ahí fue cuando fue el salto a Estados Unidos. Entonces me voy al día siguiente para la oficina de este señor y me dice, lo espero en Bogotá. ¿Cuándo llega usted a Bogotá? Le dije, doctor, yo llego pasado mañana a Bogotá. Dijo, perfecto, búsqueme la próxima semana que yo voy trasladado para Cancillería de la República. Cuando yo llegué a Bogotá y fui a buscarlo a Cancillería de la República, me hizo pasar por varias oficinas, me presentó. Cuando entramos a una oficina de asuntos culturales, que es la que maneja las exposiciones de los artistas a nivel internacional. Ahí, dejémoslo, dejémoslo porque vamos a escuchar algo que tengo acá, que es el cierre que tenemos. Su llegada a Estados Unidos nos queda mucho tema. Nos queda mucho tema que tiene que ver con la ciudad. Porque Nelson es irreverente. Y esa reverencia lo ha llevado a estar donde está, ¿o no es así? Total. ¿Sí? Totalmente. Ese es mi calificativo con todo respeto, Nelson. Sí, pero... Con reverencia están ustedes. Yo conozco todos los pintores y todos son iguales, tienen reverencia. Pero tiene que ser así si no logra lo que ha logrado. La reverencia ayuda, aunque a otros moleste. Pues no todos los pintores somos iguales. No, lógico. Y no todos somos irreverentes. No, pero... Pues sí, yo... Y no me voy a decir nombre porque... Usted conoce un irreverente que... Mutuamente. Pero desde el punto de vista positivo. Uno lo toma así. ¿Sabe por qué? Porque toca. Es que ustedes son... Primero la inteligencia. Son demasiado inteligentes. La creatividad. Y le produce el cerebro más... Bota más sangre que cualquiera. Pues es un pintor. Tiene que ser permanente. Cuando usted se desconcentre, las ideas no van a comenzar a... Necesita concentración. Y entonces eso es bueno. Primero porque... Si no, no hubiera hecho lo que usted hizo, ¿no? Si usted no hubiera sido... Si usted no se hubiera ido detrás del maestro Bravo, no hubiera conseguido eso. ¿Por qué? Porque toca ser en tron, metilón. Mostrar. No solamente decir... Ahora, no, 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 no. Pero en casa, no, se fue. Abo está a subarte a otro lado. Y lo valoraron más que acá. Y cuando uno lo valoran más en otros lugares, porque a mí me ha pasado. Entonces, porque lo veían todos los días para arriba y para abajo. Pero por allá, ni siquiera la mitad, sabía todo lo que usted hacía. Para estar ahora tranquilo. Con la gracia de Dios, de vivir una pandemia, pero afortunadamente hizo cosas por usted y por su familia. Así es. Que es lo que le queda a uno. Total. Porque después de la pandemia es otra historia. El mundo se partió en dos antes y después de la pandemia. Pero antes de la pandemia usted hizo lo que no podía hacer ahora, pero lo hizo. Ajá. O estoy equivocado, ¿no? Así es. Muy bien. Hay una entrevista, un tema que quiero plantear. Hay una persona que está en delicado estado de salud. Dayana Moreno. Dayana Moreno. Ella es la jefe líder de la sala de crisis de la Dirección Local de Salud de la Ciudad de Pamplona. Con todo respeto, estoy pidiendo oración por ella, tiene el problema que estamos viviendo en la actualidad y yo quiero que pidamos por ella que colocó todo y está en esta situación. Pero solo la oración, solo hablar con Jesús y decirle, le encomiendo a Dayana, puede salvarla. Entonces, esta es una de las personas a las que le estamos debiendo mucho y ahora necesita de nosotros. ¿Y cómo lo necesita? Lo necesita con oración. Con todo respeto, independiente de lo que pueda pensar, me han pedido ese favor y yo quiero comunicarle a ustedes. Que oremos por esta persona, que lo dio todo por nosotros y que ahora vive esta dificultad. Eso es simplemente lo que yo quería decirle. Y voy a presentarles la semblanza a grosso modo de lo que fue el profesor Benito Contreras. Eugenio, que ha partido, ahora goza de la presencia del Señor. ¿Quién fue el profesor Benito? El profesor Benito Contreras se vinculó a la Universidad de Pamplona en el año 1977. Como docente de tiempo completo, en manera eterna y definida, el profesor Benito Contreras se vinculó a la universidad de Pamplona en el año 1977. El profesor Benito Contreras se vinculó a la Universidad de Pamplona en el año 1977. Como docente de tiempo completo, en carrera eterna y definida, el doctor. Adscrito a la publicidad de Ciencias de la Educación, el doctor Benito Contreras se vinculó a la universidad de Pamplona en el año 2017. No, no, no pudimos, no pudimos. Lo que pasa es que en televisión pues sale más adelantada la señal. Sí, total. Entonces la vamos a, yo la voy a colgar en mi página de Norberto Gallardo, periodismo independiente, porque yo la coloco acá y acá no hay la unión de las voces, sino que sale una más adelante y otra atrás. Para que ustedes sepan quién fue el profesor Benito Contreras, lo voy a colocar para que ustedes sepan de ese gran hombre de Educación Física. Comenzó en 1977 a hacer todo esto, pero partió, se fue. El infortunio, él no es de nosotros, es de Dios, Dios lo llamó, hasta aquí llegó su amor por el deporte, mi profesor Benito. A toda la familia, que son mis amigos, a sus hijos, a todos. Mi solidaridad con la partida del profesor Benito Contreras. Muy bien. Miriam Rodríguez, buenos hijos, que no les da pena decir que son de Pamplona, gracias Nelson. Salud, excelente artista. Jamás, cuando yo fui también más allá, siempre dije soy de Pamplona, me sentí orgulloso de mi tierra. Quitamos la pausa, porque la historia suya, aunque nos queda poco tiempo en Estados Unidos, es fabulosa. Llego yo, prendo el televisor tipo 11 de la noche. Creo que eran las 11, y había un programa de televisión internacional, y lo entrevistan a Nelson. Comenzaron a entrevistarlo en la calle, a hablar con usted. ¿Cómo? Y a tiempo me encontré con su hermano Carlos Augusto, que fue compañero mío, y yo le pregunté si es el hombre. El hombre no sabió, artista y viajó y conoce. ¿Cómo fue su paso a los Estados Unidos y a otros países como Alemania? Sí, pues estuve ahí en Cancillería de la República, y ya el doctor Juan Colorado había hablado de mí, de mi trabajo, y de lo que había hecho yo en Venezuela. Entonces ya creo que me conocían un poco. En medio de la charla con la persona que estaba dirigiendo asuntos culturales en ese momento, me dice, y cuéntanos, ¿dónde te gustaría exponer? Entonces yo le dije, en la ciudad de Nueva York. Me dijo, ¿y por qué en la ciudad de Nueva York? Le dije, porque mi familia es muy amiga del cónsul. Le dije, no, no, si tu amiga es muy amiga del cónsul, entonces vamos a llamar de una vez al cónsul. Y yo, no, 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 ojalá que no pase, ojalá que no lo conteste, porque mi intención era, pues primero hablar con el cónsul, contarle la historia de mi papá. Mi papá había trabajado con el papá del cónsul en el año UPA, cuando los trenes color vino tinto, había trabajado mi papá con él en el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Pero eso había sido 1960, por allá. Pero a mí se me ocurrió decir eso porque la pregunta fue muy certera y la respuesta tenía que ser muy certera. El hecho es que este señor llamó a Nueva York al cónsul y el cónsul no respondió. Dijo, el cónsul no responde, yo le dije, muy bien, mucho mejor, pásenme el correo electrónico de él y yo le mando un mensaje. De esa manera vamos haciéndole empalme, ¿qué le parece? Y dijo, me parece perfecto, escribe el correo del cónsul. ¿Qué año estábamos hablando ahí? Año 2004. Entonces, cuando yo apunto el correo electrónico del cónsul, salgo corriendo de Cancillería de la República de una vez a escribirle y a comentarle que mi papá me había contado que había trabajado en el ministerio de Danada en la época cuando el papá de él era ministro de comunicaciones y le conté toda la historia y le conté que yo era artista y le dije, ¿y sabe una cosa? Doctor Buenahora, Jaime Buenahora, Fébrez Cordero, de Cúcuta. Era el cónsul de Colombia, Nueva York en el año 2004. Y colaboró mucho con la persona. Le dije, doctor, ¿sabe qué es lo curioso? No, muy bien. ¿Sabe qué es lo curioso? Que en aquella época mi papá trabajó con su papá y ya han pasado más de no sé cuántos años y las dos familias se vuelven a reunir. La familia Buenahora y la familia Moncada. Pero esta vez lo que nos une es el arte. Fuerte abrazo, que esté muy bien. Y le mandé ese correo electrónico. No, una Fébrez Cordero. Fébrez Cordero, sí. Y le mandé ese correo electrónico. Pues resulta que a los ocho días estaba yo almorzando con unos profesores de cine de la Universidad Manuela Beltrán. Cuando me entra una llamada, en esa época ya existían los celulares. Entonces contesto y era un número muy largo. Nunca había recibido una llamada de un número tan largo. Y me dice una señora, hablo con el señor Nelson Moncada, le dije sí con él. Me dijo, permítame un segundo que le va a hablar el cónsul general de Colombia en Nueva York. Cuando pasa el teléfono, el doctor me dice, ¿cómo estás Nelson? ¿Cómo te ha ido? Recibí tu correo. Yo, ah doctor, muchas gracias, sí señor. Me dijo, cuéntame una cosa. Primero tu obra me pareció muy interesante. Acá hay un curador en la galería del consulado que está analizando tu obra. Ahora, cuéntanos una cosa. ¿Tú ya tienes la visa vigente en los Estados Unidos? Le dije, no doctor, no tengo visa. Le dije, bueno, vamos a empezar a hacer los trámites para que te vengas a exponer ahora en julio en la ciudad de Nueva York. Fuerte abrazo, que estés muy bien. Y me colgó. ¿Qué hubo loco? Pues yo quedé loco cuando a los ocho días me llamaron de la embajada norteamericana a decirme que me había llegado una carta de Nueva York y que tenía que ir a recogerla. Pero usted se lo está en el que para... No, yo no había hecho nada, solo fui a recoger una carta que me había llegado del consulado de Colombia en Nueva York. Me entregaron la carta en la embajada norteamericana y me dijeron, señor Moncada, usted tiene que entregar esta carta el día de su entrevista, pero no la puede destapar por nada del mundo. Tiene que entregarla como se la estamos entregando, sellada. Entonces yo, bueno, sí señora, como usted ordena, el día de su entrevista, el día tal, a la hora tal. Pues ese día, mejor dicho, el día antes de la entrevista, yo estaba celebrando con mis amigos y me acosté y bueno, y toda la vaina, y al día siguiente cuando me desperté, me desperté tardísimo, me desperté a la hora de la entrevista. Y del afán que tenía, agarré y me subí en un taxi, con un tinto en la mano, puse la carta aquí, y le dije al tipo, arranque, que te iba a afar, y cuando arrancó, el tinto le cayó encima de la carta. Y me fui con carta manchada, mejor dicho, con pasaporte en la mano, y despelucado, y trasnochado, y allá llegué a la embajada norteamericana. Cuando me tocó pasar el turno a mí, me dijeron, cuéntenos, señor Moncada, ¿cuál es el motivo de la visita suya a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué es la primera pregunta, mi hermano? Sí, le dije, pues, doctora, lo que pasa es que yo inauguro exposición en el Consulado General de Colombia, Nueva York, el día 15 de julio, a las 6 de la tarde. Dijo, guau, qué afortunado eres, si tienes algo que pueda demostrar lo que me estás diciendo. Le dije, sí, doctora, esta carta, qué pena, pero es que me cayó el café encima, y la señora agarró la carta, se puso las gafas, me dijo, no hay problema, permítame un segundo. Me entregó un papel y me dijo, pague 20 mil pesos en la ventanilla que hay allá, feliz viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, señor Moncada. Qué locura. ¿Sabe qué lamento? Primero, pues, llegamos al tiempo, porque de ese día de Estados Unidos hay mucha tela para cortar. ¿Usted me aceptaría una segunda invitación? Claro, Norberto, con mucho gusto. Porque esa era, lo que pasa es que, diría usted, lo más importante es lo de Estados Unidos. No, para mí lo más importante no es lo de Estados Unidos, porque fue su consagración. Y las consagraciones deben de tener un ítem especial, porque todos no hacen lo que a usted le tocó. Comenzar de menos y llegar a más. El más fue Estados Unidos. Y de la forma como llegó, y de la manera como llegó. Pero yo considero, Nelson, que usted ha sido un muchacho afortunado, que debe estar agradecido con Dios. Absolutamente. ¿Cómo está con Dios usted? Pues absolutamente agradecido. Pues hagamos una cosa, queda futuro, con el favor de Dios, el Rey de Reyes, conocer lo de Estados Unidos, porque tendrá que haber mucho que contar de lo que pasó en Estados Unidos. Rematemos con lo que usted le hizo a su querida mamá, a su linda madre. ¿Cómo fue eso? Usted me lo comentó de esta, pero yo no quiero irme sin ver cómo usted, que ha sido agradecido de su querida mamá, le ofreció algo especial el día que cumplió cuatro años. Pues ella... ¿Que cumplió qué? ¿Cuánto año usted? No, 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 ella acababa de fallecer. ¿El día que falleció? Ella acababa de fallecer en la ciudad de Bucaramanga, la clínica Chicamocha. Entonces yo me vengo con mi hermana mayor para Pamplona, mi hermano Carlos Augusto con mi sobrina, se quedaron allá en Bucaramanga con mi otra hermana esperando las cenizas. Y yo me vengo para Pamplona y entro a la casa y esa soledad, y entro al cuarto de mi mamá y esa soledad y la camita de ella. Y pues claro, me ataco a llorar, como lo haría cualquier hijo. Y comienzo a recordarla y a tocar su ropa y todas sus cositas. Cuando entonces me da por esculcarle los bolsillos de un saco, y encuentro un papelito que decía, esta platica es para Nelson, no quitar, pecado. Un papelito escrito por ella, con un montón de fajos de billetes, de billetes que ella había ahorrado para mí y que había escrito que nadie me lo podía quitar porque eso era pecado. Entonces me ataco a llorar completamente y volteo a mirar sus fotos en el cuarto y le digo, mami, qué pena, pero esa plata que usted me dejó, no la voy a utilizar para lo que usted pretendía que yo la utilizara. A ella le gustaba que yo me comprara mi buena chaqueta, unos pantalones, en fin. Y le dije, mami, esa platica la voy a utilizar para empezar a hacerle un homenaje a usted. Por todo lo que usted hizo por mí. Entonces salí con esa plata y con otra plata que yo tenía y mandé a hacer 20 bastidores de diferentes tamaños, comprar óleos, pinceles. ¿Bastidores es donde se cobra? Sí, donde va la tela. Comencé a comprar telas de vestir, telas de... donde ella mandaba hacer los vestidos. Compraba las telas en el mercado y con esas telas estampadas de rosas, ella mandaba hacer sus vestidos. Y como ella se llamaba Lina Rosa, pues qué lindo poder tapizar todos los cuadros con telas de rosas. Y sobre esos cuadros, ah, hablé con mis hermanos y les dije, nadie puede tocar la ropa de mi mamá, porque esa ropita la voy a utilizar para hacerle un homenaje a ella. Pues comencé a pegar cada uno de sus vestidos, a coserlos sobre las telas de rosas, que los vestidos de ella también eran de rosas. Y comencé a coserlos, a pegarlos y a pintar su cara, sus bracitos, sus piernitas en medio de esas telas gigantescas de rosas. Con eso logré sacar una producción de unas 20 piezas más o menos. Comencé a recoger todos los objetos personales de ella y a construir una serie de relicarios. Los relicarios son los recuerdos que quedan de una persona que fallece. Comencé a construir sus relicarios con las cruces, los escapularios, las vírgenes, los santos. Todo lo que ella tenía se los comencé a meter en unos cubículos de vidrio muy bellos, todo de color rosado. Hablé con el Museo Ramírez Villamizar, mandé a pintar todas las paredes de color rosado, color rosa. Mandé a hacer un cóctel de infusión de rosas con vodka. Contraté, ah, encontré una al lado de la cama de mi mami, encontré una cajita musical de esas bailarinas que daban vuelticas en la cajita musical. Entonces, me di cuenta que a mi mami le gustaban las cajitas musicales también. Entonces, mandé a poner en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar pura música de cajitas musicales. De hecho, que cuando la gente entrara, no supiera de dónde estaba saliendo esa música. Y, lo más importante, en otra de las salas del Museo Ramírez Villamizar, me llevé la cama de mi mamá con el colchón de mi mamá, todos los zapatos de mi mamá. Puse 12 pares de zapatos de mi mamá flotando en el aire. Se movían así de esta manera. Cuando uno entraba al salón, se veían 12 pares flotando en el aire con nylon. La cama, el colchón de ella, que era de rosas también, con los relicarios, unos velones rojos gigantescos y como un montonón de pétalos de rosas tirados en el piso. En la sala de exposición Beatriz Daza, que está al lado donde fue que instalamos todas las piezas pictóricas, por así decirlo, y de colchón. Mandé a traer de Pamplonita 700 rosas que fueron instaladas en el techo de la sala de exposiciones. De hecho, que cuando usted entraba, no solo veía 700 rosas decorando toda la sala, sino del olor a rosas tan impresionante que tenía esa sala. Cuando, ¡ay! salí por todas las calles de Pamplona con mi cámara grabadora a buscar a las abuelitas, amigas de mi mamá, para preguntarles quién había sido mi mamá para ellas. Y comencé a entrevistar abuelita por abuelita. Entonces, una abuelita me llevaba a la casa de otra abuelita y ella también era amiga de su mamá. Y ella venía aquí a rezar el rosario y ella venía aquí. Entonces, hice un video documental muy bello que se presentó esa noche en la sala de exposiciones del Museo Ramírez Villamizar. Todo el evento se llamó Una Rosa en el Cielo. Y fue dedicado con mucho cariño para mi mamita. Bien. Hijo agradecido, hijo querido, lo más bello es la mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué historias tan bonitas! Cómo comenzó de menos a más, cómo se fue por allá sin un peso, cómo no le ha cambiado el dinero porque ganó su dinero con su arte y que le paguen por lo que a uno le gusta, es maravilloso. Total. Nelson, muchas gracias. Dios me lo bendiga y que siga representando a la ciudad a pesar de que no le valoren su trabajo. Lo importante es lo que usted haga es para Dios, es para el Señor. ¿Qué ve en usted? Que le dio ese talento y no lo dejó abajo donde nadie lo veía, lo sacó al frente y lo mostró. Y eso es lo que queda. Muchas gracias, Norberto. Eso no se lo puede quitar a usted nadie. Gracias, gracias por esas palabras. Gracias por su invitación. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este Facebook Live. Espero nos podamos ver muy pronto y seguir contando historias, anécdotas y que viva el arte, que para eso nacimos. Sí, que viva el arte, el arte de hablar y el arte de dar una imagen de una creatividad que es caricatura, lo que usted maneja. No, eso lo hice en mis comienzos. No, pero eso, lo que ha hecho entonces. Bueno, artes plásticas y visuales. Totales. Para hacer más. Sí, todo eso, todo ese conglomerado lo ha manejado usted en su vida. Sí, total. ¿Cuántos años? Actualmente. ¿De edad? 45. Ah, tengo 45 años, de los cuales 30 años llevo dedicado al arte. 30 años, y está joven. Completamente. Está joven, está lleno de vida. Para usted la pandemia lo de menos, en el sentido de que tiene que cuidarse, pero ha sacado provecho de la pandemia. Así es. Porque hay que sacar provecho de lo que se tiene, de lo que se ha tenido, y no pensar que nos tenemos que quedar en pandemia, sino que tenemos que avanzar. El mundo sigue avanzando, a pesar de que nosotros no lo valoramos. Como no lo valoramos, y como tenemos las dificultades de ahora, es cuando más queremos hacer las cosas. Porque Dios nos ha dado otra oportunidad. Todos los días. Así otros no valoren la vida. Amigos, muchas gracias. Ha sido un placer contar con ustedes. Entonces, nos vamos a volver a encontrar el próximo martes. Nos vamos de puente. Gracias a Calzado, Isabelita, a Fruit Brinks, a Bodega y Bodega la Andaluza. Igualmente, TV Norte, Sifu, que han compartido con nosotros en la parte comercial. Será un placer contar con ustedes. Voy a colgar lo relacionado con el profesor Benito Contreras, la historia de él, de lo que ha sido. Igualmente, decirles que estoy con todo el placer comentándoles hechos y acontecimientos en el fin de semana. Porque la página sigue, noticias la siguen. Esto no para. Estoy pendiente de los hechos que quiero contarles y narrarles de esta, la querida ciudad, la noble ciudad. Y a todos quienes compartieron con nosotros, que estuvieron pendientes. Esto queda en la nube, lo pueden volver a ver en cualquier momento. Muchas gracias por estar aquí. Me duele mi ciudad. En calle arriba, calle abajo. Con Alberto Gallardo, orgullosamente independiente. Si Dios me da la gran oportunidad en libertad, el martes con ustedes, permiso y buenas noches.